Hace unos cuantos meses, cuando se lanzó el Xiaomi 12S Ultra, todos nos hicimos eco de lo mismo. Un smartphone increíble que de nuevo Xiaomi dejaba en China. Y claro, sabiendo esto, Lei Yun, CEO y fundador de Xiaomi, salió al paso de toda esta polémica y de ese descontento y fue claro y directo, la próxima versión de Ultra estará disponible en nuestros mercados globales. Se refería, en efecto, al Xiaomi 13 Ultra, un smartphone con nombre en clave Ishtar, la diosa babilónica del amor, la belleza, la vida y la fertilidad. Vamos, que esto se pone calentito. Bienvenidos, aquí te gafas. Espero que estéis genial. De este dispositivo no se sabe demasiado, pero si sigues las migas de pan, encuentras información bastante interesante y muy, pero que muy jugosa. Evidentemente, no tenemos toda la hoja de especificaciones, pero sí podemos saber ya ciertos puntos, ciertos detalles de un smartphone que promete será una auténtica barbaridad y que, como os he dicho, bueno, os ha dicho una voz en off, que a saber quién era, sí que va a lanzarse de forma global. El caso es que tanto la versión para China como la global ya han sido certificadas o más bien aparecen en la base de datos del organismo que gestiona los e-mail, que es como el DNI de los teléfonos, y tenemos su número de serie. El que acaba en DG sería el global, de ahí la G, y el que acaba en DC será el modelo chino, de ahí la C. Luego analizaremos este número de serie porque, créeme, nos da pistas de su próximo lanzamiento. Os voy a hablar ahora de las cámaras. No sabemos qué cámaras traerá, pero evidentemente tenemos un punto de partida, que es el Xiaomi 13 Pro. Es decir, las cámaras del Xiaomi 13 Ultra serán mejores que las de este dispositivo. ¿Se puede mejorar un dispositivo que, en las pruebas que hemos visto, parece que va a ser un teléfono espectacular a nivel fotográfico? Pues sí, se puede mejorar. ¿Cómo? Pues con un zoom óptico de 10 aumentos, actualmente en el modelo Pro tenemos un, bueno, también en el modelo pequeño, tenemos un zoom óptico 3.2, ojo, estabilizado de forma óptica, así que habría que llegar más allá, como otros modelos de Xiaomi de la gama más alta en el pasado. También con un ultra gran angular firmado por Sony y no por Samsung, y ofreciendo grabación 4K en la cámara frontal. Ojo, esto es lo que creo yo debería traer para denominarse ultra. Pero, además, llevar la colaboración con Leica un pasito más allá. Ojito con este Xiaomi 13 Ultra porque postula y además tendrá argumentos de sobra para coronarse como el mejor teléfono fotográfico del año. Eso sí, Google, Samsung, Oppo, Huawei y otras muchas, Apple, por supuesto también, no se lo van a poner nada fácil. Es decir, decir, tengo las mejores cámaras del mercado, no es suficiente. Hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Solo haciendo buenas fotografías? No. Siendo muy versátil y ofreciendo, al menos, lo que tiene la competencia. Día de hoy, los teléfonos de Xiaomi no siempre ofrecen, por ejemplo, hablo de la grabación vídeo 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo con la cámara frontal. No sé por qué Xiaomi sigue sin incluirlo. Ojo, tampoco Oppo o Realme o, bueno, otras muchas. De hecho, esto casi siempre, no siempre, pero casi siempre está acotado a Apple, Google, Samsung y alguna más. Bien, y evidentemente para que tengamos un buen apartado fotográfico hay que ofrecer una fotografía computacional, unos algoritmos, un software que realmente esté a la altura. Y ese casi siempre es el punto, o más bien el talón de Aquiles de los Xiaomi. Y es que hemos visto cómo Miui 13 ha resultado ser un poco desastre. Sobre todo en la gama de entrada, en la gama media, incluso en teléfonos ya un poco más caros, hemos visto cómo no siempre ha funcionado del todo bien. Por suerte, Miui 14 parece que sí funciona algo mejor. Y sobre todo, si hablamos de la gama alta, los Xiaomi normalmente ofrecen un rendimiento bastante bueno. Yo he probado teléfonos de gama alta de Xiaomi y no me han dado demasiados problemas. El último que probé creo que fue el Xiaomi 12 Pro, si no recuerdo mal. Y la verdad es que funcionaba bastante bien, así que entiendo que a nivel software el smartphone estará a la altura. Y os voy a hablar ahora del microprocesador. Aquí ya también tenemos ciertas dudas, ¿no? Porque lo más top actualmente es el Snapdragon 8 de segunda generación. Pero, dentro de no mucho, se presentará un Snapdragon 8 Plus de segunda generación. Este se espera en mayo o incluso junio. De hecho, el Snapdragon 8 Plus de primera generación se presentó en mayo de 2022. Bueno, esta es la configuración actual del SoC más potente del Snapdragon 8 de segunda generación. Y en los S23, Xiaomi 13, los nuevos dispositivos de Oppo, OnePlus, Red Magic, Motorola... Ha demostrado ser un procesador absolutamente bestial. Sobre todo gracias a TSMC, que hace un extraordinario trabajo y una extraordinaria gestión de la temperatura. El principal problema de los anteriores procesadores de Qualcomm. Pero, vamos a seguir con esa duda. ¿Montará el 8? ¿Esperarán al 8 Plus? Hablo de la sonda generación, claro. Porque, para eso, realmente necesitaremos saber un dato extra. Y ese dato es la fecha de lanzamiento. Es difícil saber cuándo se va a presentar este dispositivo, pero no es imposible. De hecho, ya hemos visto una pista. Vamos a recuperarla. ¿Os acordáis de la referencia o número de serie que vimos antes? Pues, ahí está la clave. Esto que estás viendo ahora mismo es directamente desentrañar cuando veríamos este dispositivo. Estamos hablando de abril de 2023. Es decir, queda muy poquito para que este smartphone se presente. Por tanto, creo, deberíamos descartar totalmente que venga con el Snapdragon 8 Plus de segunda generación. Sino que vendría con el Snapdragon 8 de segunda generación. ¿Por qué? Porque está funcionando muy bien. El año pasado se precipitó todo mucho porque el Snapdragon 8 de primera generación salió un poco falluco. Las cosas como son. Estaba fabricado con el nodo de 4 nanómetros de Samsung. Se calentaba mucho. Y los fabricantes presionaron un poco a Qualcomm para que acelerara la fabricación del 8 Plus de primera generación por parte de TSMC. Así que este año parece que no hay prisa. El Snapdragon 8 de segunda generación funciona muy bien. Extraordinariamente bien. Gestiona bastante mejor la temperatura. Por tanto, no hay ninguna prisa. Así que dispositivos de Xiaomi con el Snapdragon 8 de segunda generación, en teoría, ya se lanzarían a partir de la segunda mitad del año. Y ya para finalizar, el tema del precio. A ver, la referencia del precio la tendremos cuando se presenten de forma global. Y esto va a suceder en el Mobile World Congress. Porque de hecho, Xiaomi ya ha lanzado una imagen diciendo, oye, en Barcelona vamos a presentar cositas muy jugosas. Y vamos, sería sorprendente que no fuesen los Xiaomi 13 y 13. Pero que por cierto, parece que los dos modelos se van a lanzar de forma global. Porque también lo mencionó Leijun en su Twitter. Dijo, estos dos dispositivos, bueno, se van a lanzar de forma global. Cuando tengamos esa referencia, ya podremos aproximarnos a lo que costaría el Xiaomi 13 Ultra. Pero, viendo lo que tiene la competencia, dispositivos basados de Xiaomi y lo que está por venir, yo descartaría que el teléfono se lanzara por menos de unos 1.300 euros. Va a ser un teléfono muy caro. Muy, muy caro. Bueno, pues esto es lo poquito que a día de hoy sabemos ahí, como digo, siguiendo las miguitas de pan de este Xiaomi 13 Ultra. Pero creo que es uno de los smartphones más ilusionantes del año. Sobre todo porque por fin, según Leijun, lo vamos a tener de forma global. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, que disfrutéis de lo que queda de fin de semana. Que, bueno, será más bien poquito. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.